Autoridades investigan grotesco asesinato en la zona de Shrewsbury, un hombre de 79 años quien se cree sufre de demencia sospechoso de asesinar a su esposa. El cuerpo de Yu Su fue hallado en la habitación de la pareja ayer en la tarde y el cual presentaba serios golpes. Según el reporte oficial, su esposo Yiming Liu estaba cerca del cuerpo lleno de sangre y con pedazos de carne humana en el piso. El hecho de sangre fue descubierto por el hijo de la pareja que se había mudado de China a Massachusetts hace seis meses. Liu fue instruido de cargos y el juez ordenó evaluación psicológica. El abogado del acusado dijo que obviamente este padece de demencia y que desde que arribó a este país no ha podido identificar a su propio hijo.